¡Hola amigos! Hoy para la sección de Tesoros en el Junker les voy a presentar una vieja amiga que no veía hacía bastante tiempo. Siempre la vacilaba diciendo que ella era más larga que la esperanza de un pobre, porque miren que la esperanza de los pobres es bien larga. Mirenla aquí esto es una limusina Zimmer tan larga que el frente está acá en Miramar en el distrito de Convención y la parte de atrás está llegando casi a puerta de tierra. Esto es una limusina Zimmer, una casa que se llamaba así mismo Zimmer con Z doble M. Zimmer hacía conversiones mayormente de vehículos Lincoln para hacer limusina, pero en este modelo en específico hizo la apariencia de un carro antiguo. Para ese entonces hubo una fiebre, una tendencia en la industria automotriz de hacer unos carros con diseños retro. Ya estaba el Excalibur y habían otros modelos también que hacían unos diseños parecidos a estos, pero basados en automóviles ya establecidos, mayormente de Mercury, de Lincoln como esta en específico. Si la vemos por este lado, ustedes ven este diseño así antiguo, pero lo que nos delata que esto es una Lincoln Town Car es la forma del parabrisas y lo cuadrado de las ventanas. Esto es básicamente un Lincoln Town Car estirado en limusina al cual le hicieron estos detalles antiguos en la parte trasera y en la parte delantera. Lo que le estaba diciendo de esa tendencia que hubo durante esa época y la época que le estoy diciendo es 1978 al 88, que fue cuando Zimmer estuvo en operaciones, es que hacían unos carros así, les decían automóviles neoclásicos. Cuando ocurrió en los 90 y a principios de los 2000, les decían automóviles retro, como el Plymouth Prowler, el PT Cruiser, el SSR, el New Beetle, que eran automóviles con diseños basados en diseños previos y les decían retro. Pero para la época que salió Zimmer, la época que salió Excalibur, les decían los neoclásicos. Entonces el número 8 es bien importante en la historia de Zimmer, porque es una automotriz, no podríamos siquiera automotriz, pero no producía automóviles, sino que más bien los modificaba. Pero una compañía que existió desde 1978 al 88, luego reapareció nuevamente en el 98, desapareció un tiempo y después estuvo del 2008 hasta el 2018. O sea que el número 8 es bien importante para esta compañía. Y entonces pues aquí lo que vemos interesante es el diseño frontal, esta parrilla más o menos como que bien clásica, bien tipo Rolls Royce, aunque está melladita, le falta el diente del centro. Las cornetas estas simulando las bocinas de antes, el hood ornament o la figurita del radiador. Y así sucesivamente. Aquí pues tenemos un toque moderno, esto es un aro que podríamos decir que es de la década de los 90 o tal vez hasta más moderno. Feo, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos los tubos clásicos de superchargers de los carros de los 30. Recuerdo uno que me viene a la mente de inmediato es el Kord 810 de 1933-34, que tenía estos tubos cuando eran vehículos de superchargers. En otro carro, los Duesenberg, tenían estos tubos de superchargers. Y así sucesivamente. Aquí pues hay un muy mal, un muy mal intento de simular que hay una goma de repuesto. Aquí, por aquí lo pueden ver, es un vehículo gigantesco. Vamos a hacer, vamos a hacer la caminada desde Miramar, casi hasta Puerta de Tierra. Es gigante, esto es largo. Muchos de ustedes estarán diciendo que en vez de un Marbeto, lo que tiene que pagar es un título de propiedad y que en vez de tablilla debe tener un número de catástrofe, ¿verdad? Pero así son gigantes. Les digo que es una vieja amiga porque esta limosina me la encontré hace un par de años en Guaynabo, en un monte bastante cerca de mi casa. Y la vi, me estuvo curiosa. Estaba en la parte de atrás de un taller, estaba llena cubierta de pasto. Pedí permiso, me dejaron retratarla. Y este vehículo tiene hasta un teléfono celular audio box, my friend. De esos que son bien grandes, lo tiene. Algo que siempre pienso cuando veo estos tesoros en el Junker son las historias que tienen estos automóviles. Imagínense, una limosina con este diseño, imagínense todas las historias que tendrá de quinceañeros, de bodas, de fiestas, de divorciados. O sea, todo eso, las historias que encierran. Y eso es lo que siempre digo, la belleza que tienen estos carros feos son las historias que guardan ellos dentro de sí. Continuamos.